Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Os lanzo este misil, controlo mi ira, no tengo frenos. Cuando el odio me inspira, no hay quien me calle. Te coscarás y llorarás cuando tu timpano estalle. Chequeo, cuando cojo el mic y cacareo. Veo que temeo por ti, por mí, por Dios, nunca flaqueo. Mi estilo es una bestia, con alma mustia, poca modestia y cara de angustia. Lo dejo que fluya, los estilos Shaolin de la serpiente y la grulla. El sensei de la patrulla, X, dos en uno, flows violentos. Si fumo en mi terraza, la ceniza se la lleva el viento. Engendro estos versos que voy a lanzar, la métrica la dejo que la mida. El azar es la estrella polar, la luz que me guía. Aunque siempre me pregunto dónde llegará. La última bala de la recámara. Disparo la lacresta negra, me ampara poniendo mi prosa en tu puta cara. Mi mente quiere la repara, así se prepara. De parar a mi cuerpo y mientes se separan. Disparé más de miles, palabras en forma de misiles. Hidiendo así tu tendón de Aquiles. Este es mi punto de vista con versos medidos. Me despido, proyecto prometido.